Educación, curso 21-22. Así será el próximo curso escolar. Más profesores, menos alumnos por clase y distancia de seguridad de un metro. Sanidad, coronavirus. En Trambasaguas, Corrales, Cartes, Castrurdiales, Marina de Cudello y Riva Montanal Monte no podrán abrir el interior de la hostelería. Los nuevos casos se elevan a 40 en una jornada en la que no se registran fallecidos y bajan los hospitalizados. Cantabria cierra dos nuevas aulas en Bezana y Camargo. Laboral, Cabárceno. Inspección de trabajo sanciona Cantur por el fallecimiento de un trabajador de Cabárceno tras ser golpeado por un elefante y la oposición exige a Marcano que se disculpe con la familia del trabajador fallecido. Estas noticias y muchas más en